En consideración a las protestas que los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Comercio han venido realizando hasta el momento, Oscar Jaramillo, Secretario de Educación encargado, se reunió en horas de la mañana con los líderes estudiantiles del movimiento. Primeras, a corto plazo, es que tenemos que revisar cómo está el tema de la ARL. Es un proyecto que en estos momentos necesita una inversión, no solamente para el técnico de comercio, sino que con la discusión que se da con los muchachos nos damos cuenta que se hace necesario para todas las instituciones técnicas y de los muchachos que tienen que salir a prácticas. El recurso que necesitamos en este momento es por alrededor de 206 millones de pesos que nos comprometemos con ellos para incluir ese recurso que no viene aportado en el Plan Operativo Anual de Inversiones del año anterior y que este año lo vamos a incluir para este tema específicamente. Las pruebas pre-IFES es un compromiso del señor alcalde de que se inicie lo antes posible, nos hacen falta 250 millones de pesos, vamos a incluir lo que tiene que ver con las pruebas pre-IFES para poder hacer la contratación e inicie lo antes posible. La reunión se enfocó en trabajar los principales puntos por los cuales aboga el estudiantado, desde el seguro estudiantil hasta la infraestructura de la institución. Hay otros temas que son de mediano plazo que tenemos que trabajar y tiene que ver con la infraestructura de la institución educativa, el coliseo y el comedor y algunas otras cosas, que para esto sí dependemos de los estudios que entreguen la institución educativa para nosotros hacer el planteamiento presupuestal. Y lo otro que es un diálogo y concertación con las instituciones educativas, entre el rector, la institución, los docentes, los padres de familia, para que se pueda llegar a diálogo y concertación con ellos. Ante esta información, la protesta de estudiantes ha comunicado que gracias a los puntos concretados se dará un retorno normal a clases. Pues de hecho teníamos el objetivo principal de ser escuchados por este nuevo gobierno y lo logramos, de hecho ya quedamos en unos acuerdos los cuales nos dieron un plazo, se comprometieron a ayudarnos a sufrir todas esas problemáticas y pues esperemos que todo salga de acuerdo a lo que se habló. Los estudiantes del técnico superior de comercio estarán a la expectativa de que los resultados de la reunión se cumplan en lo más pronto posible.